Buenas tardes con todos, siendo las catorce horas con treinta treinta y un minutos del día jueves veintinueve de agosto del año dos mil veinticuatro, presente desde la sala de audiencia virtual de la sede contumazada de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, se hace presente el primer juzgado penal colegiado nacional con la finalidad de dar inicio a la audiencia continuada en el expediente número veintisiete del año dos mil veinte. Proceso penal seguido en contra del ciudadano Juan Ricardo Sotomayor García y otros como presuntos autores del delito de organización criminal y otros en agravio del estado. El colegiado se encuentra integrado por quien habla Guillermo Martín Juanón Vargas, presidente del colegiado y me acompañan como integrante de este órgano jurisdiccional los señores jueces especializados Víctor Alberto Romero Viol y Luis Alberto del Carpio Narváez. En este acto se cede el uso de la palabra al señor juez especializado Luis Alberto del Carpio Narváez para efectos de que en su condición de director de debates proceda conforme a sus atribuciones. Muchas gracias doctor del cargo. Señor presidente, muchas gracias y muy buenas tardes a todos los clientes documentales. Doctor Petuz, ha tomado la lista respectiva, se encuentran todos presentes. Sí, señor magistrado, se ha tomado la lista respectiva, están todas las partes procesales presentes, excepto la defensa del señor Víctor Augusto Albrecht Rodríguez, quien es el doctor José Luis Sotomayor Gómez. Ya, el señor Albrecht, el señor Albrecht 50 presente aquí. Sí, está presente. Señor Albrecht, buenas tardes. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Señor magistrado. ¿Sabe algo de su abogado defensor, por acaso? Tengo conocimiento que ha tenido una diligencia en ICA y que se va a conectar, seguramente debe haber tenido alguna deficiencia en la conexión, pero para no entorpecer el proceso, si gusta, asígneme un defensor público por hoy día, para no... Tu defensa, me imagino que tiene que hacerle también preguntas a la testigo de ayer, ¿verdad? Me imagino, ¿o no? Sí, pero esperemos que se logre conectar, ¿no? Ya, no hay problema. O sea, quiero tener bien claro, la señora, la testigo que ha declarado ayer, ha declarado en su contra, entonces, me imagino que su abogado defensor... No, no, no ha declarado... No ha declarado... No, señor, no ha declarado en mi contra, en nada, porque yo no estaba en ese periodo y nunca... Claro, sino la idea es de que usted tenga todas las prerrogativas para que se pueda defender. Entonces, cuando es así, entonces le vamos a asignar a un abogado defensor hasta que su abogado particular logre conectarse a la audiencia, ¿ya? Le agradezco, doctor, muy amable. Muy correcto. Gracias. Bien, un señor abogado defensor, por favor. El abogado defensor que se está, este, Jesús, el último que está también está sufriendo un colega. Doctor, el signo que el señor Albers estuvo con, como reo con Tomás, y ahí regresó con su abogado particular, doctor. Ya, pero ha habido un último abogado defensor que está sufriendo otro colega. Ah, el doctor Deiser Pérez, doctor, es su último. Doctor Deiser, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Puede asumir la defensa por unos momentos del señor Albers, hasta que se conecte un abogado particular, por favor? Claro, claro, si es con la anuencia del señor no hay problema, doctor. Bien, está manifestando que sí. Sí, doctor, sin ningún inconveniente. Muchas gracias, más bien. Muy amable. Muy bien. Este, señorita fiscal, muy buenas tardes, señora procuradora, señores abogados defensores, el día de ayer nos quedamos examinando a la testiga del cargo, Cati Edith Fuertes Espinosa. Señora Espinosa, muy buenas tardes. Buenas, buenas tardes, magistrado. Por favor, para el registro respectivo, díganos nuevamente su nombre. Recuerden que esto todavía continúa bajo juramento. Sí, Cati Fuertes Espinosa, 40, 16, 90, 18,000. Correcto. Los abogados defensores que les desean hacer el uso del fondo interrogatorio que le manden la mano digital, seguimos con el mismo procedimiento encablado desde el día de ayer. Doctor, un temita. Disculpe, ¿podría levantar más mi audio porque les escucho muy bajo? No sé, porque de repente les incomoda si levanto mi audio de repente muy alto, no sé. Creo que es computadora de usted porque normalmente mi voz es bastante sonora. Sí, se les escucha un poco. Por eso, si subo mi volumen, sí les escucho bien. No, usted es libre de hacerlo, eso de ahí. No, eso le digo, debe ser cuestión de su computadora porque normalmente a veces mi voz no es muy, muy pegante, muy chocante. Ahora sí, ahora sí le escucho bien, doctor. Gracias. Ya, muy bien. Entonces, el usuario Mata Paredes, doctor, lo mismo, el procedimiento de ayer, por favor. Gracias, señor magistrado. Voy a ser puntual en tres preguntas, nada más. César Augusto Mata Paredes, abogado defensor de Joaquín Coquela Maldonado y Miguel Ángel González Medina. ¿Me logra escuchar testigo? Sí, correctamente. Buenas tardes, ¿cómo está? La primera pregunta es, si me podría precisar si usted conoce a Joaquín Coquela Maldonado y Miguel Ángel González Medina. Bueno, al señor Coquela nunca lo he visto en mi vida. Sé que hay referencias, que era el anterior gerente de Finca Yago antes de Robles Nostrosa, nada más. Y al señor Miguel, sí, porque se quedó como tesorero, bueno, era tesorero cuando yo ingresé a trabajar en la empresa Finca Yago. ¿Me podría precisar el cargo que desempeñaba el señor Miguel González Medina? Sí, era tesorero, era el jefatura de tesorería, me parece, en el organigrama de Nunca Yago. ¿Y me podría precisar también su jefe inmediato? ¿Quién era el jefe inmediato del señor González Medina? Sí, el jefe inmediato del señor Torrejón Torré, Roberto Torrejón Torré. Muy bien. Usted mencionó que había antecedentes, que habían algunos problemas que fueron comunicados a OSI, en su declaración anterior. ¿Usted tiene conocimiento si algún funcionario de Slim, por esas razones, fue sancionado en Contraloría? Bueno, ¿en qué periodo me está hablando? ¿El 2019-2022? ¿Dónde usted estuvo trabajando? Mire, yo tengo entendido que sí, efectivamente, hubo informes de OSI, ¿no? Y la sanción no tendría, no sabría el estado situacional de las sanciones, pero sí hubo un tema de un gasolinazo, el gasolinazo sí le llamaban el caso de la gasolina, sí hubo, hubo este, la, digamos, notificaron para procesos administrativos disciplinarios, ¿no? Sí. Y otros temas más como la maquinaria pesada también, había maquinaria pesada, servicios que no se habían dado, que también era otro informe de Contraloría, y también, este, fueron procesados, bueno, denunciados esos funcionarios, pero no le puede dar más razón porque yo no he sido asesoría jurídica, entonces, detalles no le podría dar, doctor. Está bien, muchas gracias. Y usted también ha mencionado que la empresa estaba en reestructuración empresarial. ¿Nos podría comentar quién presidía la Junta de Acrededores en esta reestructuración empresarial? No, no le podría precisar porque eso lo manejaba más el gerente general, yo era gerente de operaciones, yo me dedicaba a la limpieza directamente. Entonces, detalles no le podría precisar. Lo que sí le podría decir y mencionar es que había un antes y un después, es decir, Roberto Torrejón como administrador y gerente general de Inostrosa sistematizaron toda la entrega de sueldos a los trabajadores. Antes del 2019, porque la OCI pone un informe Contraloría en donde dice, pues, que no había sistematización de los pagos de los trabajadores. Y como no había sistematización de los pagos, los pagos eran a la mano, algo que era inusual y no estaba bien. Entonces, se contó con un SIGA, que era un sistema para los requerimientos, las conformidades, un sistema que está vigente en otras municipalidades también. Y también se contó con sistematización de los sueldos de los trabajadores. Es decir, tienen que abrir una cuenta corriente y entonces tenían que, pues, depositarle sus honorarios ahí, ¿no? Sus sueldos. Eso no había en la época anterior, ¿no? Con el señor Miguel. Miguel, él no, eran recibos a mano, tipiados a máquina, nada, un tema así, el power a mano, etcétera, ¿no? Entonces, eso sí quiero precisar. Ok. Muchísimas gracias, señor director de debate. Eso es todo. Gracias. Bien. El usuario, Aparizo Contreras, por favor. Señor magistrado, tengo usted muy buenas tardes. Mi saludo también para los miembros del colegiado, también las defensas públicas y la señorita testigo. Muy buenas tardes, nuevamente. Defensor público, Aparizo Contreras Quintanilla, en patrocinio del señor Géomar Chávez Pareja. Señorita testigo, usted ya nos ha relatado ampliamente al respecto de sus funciones como gerente, ¿no? De la institución de la, de SLIM. Dentro de ellos, usted ha hecho mención de que había un momento en que uno de las personas o el nombre de Raúl le ha hecho sugerencias. ¿Podría decirme los nombres completos del tal Raúl? Bueno, Raúl y Nostrosa, será. No conozco otro Raúl que yo sepa. Era el gerente general y era mi jefe y siempre me recomendaba las recomendaciones, pues, que tenía que tener cuidado. Este, había muchas personas que podían hacer daño, que no se recibe a más personas, más trabajadores. Eso lo tenía también yo claro, ¿no? Correcto. Que, este, hay que hacer, este, por ejemplo, una organización al trabajo que cada uno hacía, ¿no? Este, para poder también no tener problemas con contraloría, también. Sí, bien, bien, gracias. También el mismo señor Raúl, usted había mencionado de que, de sugerió, ¿no? De que se retire la institución, ¿no? Porque, eh, había una especie de, eh, agrupación de personas, ¿no? Eso, luego de ello, usted también ha mencionado de que, posterior a su retiro de su institución, ¿no? Que habían ingresado de 12 a 14 sujetos, ¿no? Con arma a buscarlo, a la gerencia o a la oficina de la que usted ejercía, ¿no? Como gerente. No, eso lo había relatado, dice, las personas que trabajaban ahí. Además de ello, esas personas que le hicieron el relato, ¿también le comentaron los nombres de esas 12 o 14 personas que habrían ingresado a su gerencia? No, 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 no. O sea, y si de repente me lo habrán dicho con nombre, ¿no? Así vagamente, pero sí, había varios trabajadores que me informaron al otro día que habían venido a buscarme con armas de fuego, 12 o 14 jovencitos nada más, porque las puertas de la institución estaban abiertas de par en par por el Día del Padre. Era viernes, iban a celebrar una parrillada o algo así por el Día del Padre, que era domingo. Sí, sí, claro. Sí, sí. ¿Y le indicaron qué tipos de armas utilizaban esas personas? No, estaban armados, sujetos armados. Esa es toda la referencia general que tengo, ¿no? Y al menos le dieron alguna descripción, algunas características físicas de eso. No, no, no. Es que realmente no se me hace usual tener ese tipo de comentarios, que alguien venga a buscarme. Puede venir a buscarme, preguntarme algo, a reclamarme algo, pero así... Así mismo usted ha hecho referencia también, ¿no? Que fuera de las instituciones había gente que quería atacar. Incluso usted había agarrado un engrampador, ¿no? Para hacerse una especie de defensa. ¿Podría precisar, estas personas que estaban afuera, los nombres? No, lo que pasa es que, mire, nosotros teníamos que pasar recibos por honorarios de más de mil personas, y en tres fechas distintas, porque había fechas. Entonces había un montón de gente ahí, yo no sabía quiénes estaban. Pero sí, sé que el señor Jonathan paraba con la señora Jessica, y sé que también manejaba el vehículo negro, en donde también ese vehículo, esa camioneta, que paraba afuera, era su conductor y también era su conductor. La pregunta es clara. La pregunta es clara, no de los vehículos. Yo le estoy preguntando porque usted ha hecho mención que había gente afuera. Y usted por temor agarró un engrampador para hacer posiblemente su defensa. ¿Usted sabe o tiene los nombres de esas personas, del tumulto de personas que estaban afuera? No, solamente de la Jessica y solamente el de señor Dívez, que está por la ventana. Muy amable, gracias. A ver, una última pregunta, por favor. Sí, sí. De esos escenarios que usted ha indicado, ¿no?, dentro de las instalaciones, ¿no?, que había personas que querían atacarla, ¿no?, e incluso también ha hecho mención de un escenario de que había una compactadora en la cual lo habían paralizado con armas de fuego. En algún momento usted vio o se percató de ese grupo de personas en ambos escenarios, ¿se encontraba el señor Jonathan Yomar Chávez Pareja? No. Ya, le agradezco. Muchas gracias, señorita testigo. Señor y doctor de Bates, eso es todo. Gracias. Muy bien. El usuario Pérez Cabrera, lo mismo. Por favor, el mismo procedimiento. Correcto, señor magistrado. Buenas tardes con todos los miembros del colegiado. Buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Deisel Pérez Cabrera, soy defensor público de Rommel Roja Rufino y de la señorita Tania Valeria Jacinto Morena. Señorita testigo Katia Fuertes, usted el día de ayer nos ha narrado o ha narrado al colegiado de que trabajaba como gerente de operaciones de la empresa Slim y además que trabajaba como equipo. ¿Puede precisarnos quiénes conformaban su equipo? No, por seguridad no. Pero sí sé que el señor Rommel nos ayudaba en la administración. Sí, en sí. Puedo subirlo, pero por seguridad no. Ya que me habló del señor Rommel, ¿cómo es que ingresó a trabajar ahí Rommel? Rommel trabajaba también, o sea, vive en el Callao, trabajaba en La Perla y mi asistente, la señora Liliana, a que se mencioné ayer, nada más, ella lo trajo a trabajar ahí porque conocía que el señor sabía de hacer, sabía de la parte administrativa, ¿no? O sea, el señor Rommel trabajaba con usted. ¿Qué cargo tenía? No, cargo a cargo no, no tenía ningún cargo. Solamente se dedicaba a ayudarnos a revisar los expedientes de los locadores, que todo esté conforme para el pago. O sea, sus funciones del señor Rommel, ¿cuáles eran? Él revisaba, por ejemplo, traían los expedientes de un locador para su pago. Él revisaba que esté conforme la ficha RUC, el informe de labores, el recibo por honorarios, el fotocopia de NI, eso nos ayudaba. Y como eran bastantes personas, entonces el señor conocía cómo era la administración. Tenía nociones, pues, ¿no?, de la administración. Entonces, nos ayudaba bastante. Sí, sí. Y a esas funciones que cumplía el señor Rommel, ¿a quién informaba? A la señora Liliana, coordinaba con mi equipo, con Liliana y Liliana conmigo. Conmigo también coordinada. O sea, no necesitábamos tanta burocracia. Correcto. Otra preguntita que quisiera realizarle. Cuando usted también indicó ayer de que había requerimiento de personal, ¿no? El requerimiento de personal, ¿quién lo realizaba? ¿El requerimiento de personal? Sí. Nosotros requeríamos el personal mensualmente, como área usuaria. Usted, ¿y ahí quién daba el visto bueno de ese personal? Yo daba la conformidad. ¿Le daba la conformidad? Claro. Y respecto del servicio prestado de ese personal, ¿quién daba la conformidad? Yo daba la conformidad. También, o sea, tanto del personal que iba a ingresar a trabajar, así como del servicio. Yo, escúcheme, ayer yo fui en clara y dije que había congelado las planillas. Las planillas nadie podía entrar a trabajar a la empresa porque tenía muchas personas. Ayer dejé en claro en eso. Dejé en claro que no podía ingresar gente. Que con la que tenía era suficiente y además tenía que ver qué cosa hacía cada persona que estaba conmigo en ese instante. Porque acuérdense que a mí los servicios no solamente había puntos críticos, había recolección, barrio de calles, uno, dos, tres turnos, había baldeo de calles, había limpieza de playas. O sea, no solamente eran puntos críticos. Entonces, yo tenía que ordenar cada actividad de acuerdo a su modalidad de contratación, al personal que había, su apellido, su turno de trabajo, su supervisor, su ficha. O sea, no solamente eran un tema, la materia de investigación de esta investigación es punto crítico, pero yo tenía que ver con todo el servicio. Entonces, ahí para darme cuenta quién trabajaba y quién no, tenía que también tener que salir a campo a supervisar a las personas y al trabajo que estaban realizando para la ejecución de los servicios. No solamente eran puntos críticos, era todo. Y es el personal que yo encontré también ahí. O sea, es así que en primer junio que yo llego, 50 personas retiro de la planilla, de locadores, porque no estaban en su lugar. Y así, sencillamente, seguir retirando y me encontré como la gran sorpresa de que cada vez que retiraba gente, me atacaba. Acaban el servicio. Eso, 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 lo entendimos, ya lo entendimos el día de ayer. Lo que quiero es de que básicamente nos centremos en el señor Rommel, ¿no? El señor Rommel, o sea, lo que me está indicando de que sus funciones le reportaba a usted. A mí y a Liliana. Y a usted y a Liliana. Correcto. O sea, Rommel, y usted era la persona también que fiscalizaba al señor Rommel. O sea, todas funciones de Rommel, o sea, pasaban por usted. Claro, uno tiene que conversar con el equipo. Un ratito, señora testigo, un ratito, por favor. Estamos teniendo problemas de conexión. Ese será el cuarto corte, me parece, el doctor Jesús. Cuarto, cinco. Sí, doctor, está yéndose al internet por momentos. Sí. Está en cuenta la coordinación. ¿Aquí también se ha cortado, Jesús? Sí, sí, doctor. Señor presidente, usted también se le ha cortado la conexión o usted sí está bien. Así es, señor director de debate. Esa es la tercera vez en el proceso. Ya. También se ha cortado. Sí, gracias, doctor Rommel. Bueno, doctores, hagamos una cosa, por favor. En el contra, tratemos de acabarlo en esta sesión. Y si continuamos, obviamente no podemos tener una información de calidad. Ya deberá usted entender esa situación. Ustedes como profesor, les conviene. Al señor fiscal, también les conviene que la información sea de calidad. Porque no podemos estar cortando y no tenemos ese problema, ¿ya? Y si continuamos con la audiencia, si se vuelve a cortar otra vez, ¿ya? Háganle otra vez la pregunta, señor abogado, porque no le hemos escuchado nada. Correcto, señor magistrado. Lo que le había preguntado a la señora Katia Fuertes es respecto de quién era la persona que fiscalizaba al señor Rommel. Y la señora me ha indicado que la fiscalización lo hacía a ella, porque se encargaba de mala fiscalización de a ella y además a todo el personal. Y que sus funciones también fueran reportadas a ella. La última pregunta que quisiera hacerle a la señora es respecto de que si es que alguna oportunidad le ha tenido conocimiento de algún acto irregular del señor Rommel. Bueno, yo no he tenido ningún problema con el señor Rommel. Y no es que fiscalizar el trabajo, sino simplemente uno tiene que ver que las cosas se lleven bien. Y lo otro es que yo me llego a enterar de lo que hacía el señor Rommel después del operativo de la policía. Correcto, señor. No hay más preguntas. Ya, este, para precisar. ¿Usted se refiere a quién? ¿A Rommel Rojas Rufino? ¿A él se refiere? Claro, magistrado, sí, me refiero a él. Ajá. Ya, hay nada más. ¿Es Rommel Rojas Rufino trabajaba usted? Sí. Esa es la información que hemos perdido, pues. ¿Ves? Esa es una información importante. Bien. Sí, señor abogado. Doctor Deisser, por favor. Sí, señor. Usted representa al señor Rommel Rojas Rufino. Ah, sí. En la casada. Ya. Por lo que ha entendido, el señor que dice que la señora lo ha, perdón, la señora testigo lo ha traído, ¿no? Que tiene conocimiento. No, no, no. No lo trajo. No, no, no. Lo trajo la señora Liliana. Claro, pero trabajaba en la dependencia de usted. Y usted lo mantiene, escúchame, escúchame, por favor. Y usted lo mantenía ahí porque de una u otra manera, él entendía de procedimientos administrativos y revisaba los, y revisaba que los pagos de planillas se hagan correctamente, ¿no? Claro, los documentos, que estén correctamente. Los documentos, la revisión. Y él, ya. Pero el punto es que a su vez él es acusado en este proceso, ¿no? Claro. O sea, yo no tenía conocimiento, magistral, si me permite. Yo tenía conocimiento de lo que el señor hacía afuera. Señora, señora. Solamente estoy recapitulando lo que le han preguntado. Ah, ya, ya. Ya, nada más. Sino que entiende que estos cortes a nosotros nos cortan la hilación, o sea, de toda la estructura, ¿ya? Si pensé que preguntaba, magistral, disculpe. Ya, ya, muy bien. Hay un usuario, la doctora Cata Pinedo, también el mismo procedimiento, doctora, muy buenas tardes. Sí, doctor, gracias. Este, abogada de González Cárdenas y Zapata Magallanes. Sí, quiero hacerle la siguiente pregunta, señorita Cestigo. Bueno, en primer lugar, para precisar nada más, ¿quién designaba el personal de supervisión? O sea, ¿quién lo designaba? Bueno, yo lo encontré ahí. Había gente de Planilla 728 que ya tenía años trabajando en la empresa y había personal locador que también tenía. Yo encontré ahí ya locadores que tenían también tiempo trabajando en la empresa. Yo no lo designé a ningún supervisor, no he traído a nadie a trabajar ahí. Ok, ya. Y en el caso de la persona de Zapata Magallanes, ¿usted, digamos, recuerda cuánto tiempo ella tenía como supervisora? No, 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 no. Yo no recuerdo cuánto tiempo, pero yo la encontré trabajando ahí ya. Ok, ya. Y respecto al tema del personal que tenía a su cargo, en este caso, a las personas que iban a supervisar, ¿cuántas personas ellos supervisaban por día? Bueno, ellos tenían, es una nómina, yo encontré, me comuniqué inclusive en mi oficina con cada uno, más de 100 personas. Ella, más de 100, recuerdo, ¿sí? Sí, ya, está bien. Entiendo que tenían más de 100 personas. ¿Quiere decir que en un solo día tenían que supervisar a las 100 personas? Esa es la pregunta. Bueno, sí. Así encontré yo la nómina. Ella tenía más de 100 personas a su cargo y en un solo día y un solo turno tenía que supervisarlas al azar a las personas. No requieres llevar a todos. Tienes, puedes llevar al azar. Las supervisiones son inopinadas. Entonces uno llega de pronto al lugar, hace un recorrido, hace un plano y puede captar a las que están ahí según la nómina que tiene el supervisor, ¿no? O sea, no se tiene que tener un recorrido todos los días. Ok, usted lo que entiende al azar. Y digamos, ese azar, de acuerdo, digamos, a la labor, ¿cuánto era ese promedio azar que tenían que ellas realizar? Porque entiendo que no eran las 100. Lo que les iba una jornada de 8 horas. Por ejemplo, ella era de 6 a 2, recuerdo, 6 de la mañana a 2 de la tarde. Y el supervisor primero hacía el despacho, ¿no? Quienes estaban ahí, tomaban listas. Yo les voy a decir lo que se supone que tenían que hacer. No sé si me permitan. Entonces ella tenía que pasar lista a todo el personal que venía a su despacho, que era más de 100, y ellos tenían que salir a su punto para cuidar su punto crítico. Y entonces, en ese afán, en 8 horas, ella podía salir a supervisar. Depende, las calles que ella considere, según su supervisión, podría hacerlo, ¿no? Entonces, eso ya lo dejo en criterio del supervisor, ¿no? Que calles podría ser en una mañana, después en otras calles, al otro día, o al otro día pueden ser otras calles también al azar, ¿no? O dependiendo, si ve que alguien está flojeando. Yo hablo en general en todos los servicios, ¿ah? No hablo solamente de punto crítico. Depende, si alguien sabe que está flojeando, entonces uno, ya, voy a ver qué está pasando aquí, ¿no? Siempre es la labor de un supervisor, ¿no? O sea, puede hacerlo en 8 horas, de 6 a 2. Además, había puntos, les digo algo, los puntos críticos, y quiero aclararlo aquí, no servían de nada porque amanecía el callao sucio, con escombros, con residuos. Y había puntos críticos que estaban cerca de los domicilios de los trabajadores. O sea, mi domicilio estaba, digamos, un ejemplo, Loreto cuadra 1, y el punto crítico estaba en Loreto cuadra 1. No entendía eso. No lo escucho. Sí, 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 lo estoy sabiendo. Sí, sí, ahora sí. Sí, lo que yo entiendo, digamos, que iban al azar a determinadas calles. Pero, digamos, ellos le... Sí, ellos le entregaban algún tipo de relación de cuántas personas habían supervisado en el día. ¿Les entregaron? Eh, no, porque ellos, la labor de ellos es ver que se haga el servicio. O sea, la labor de ellos es ver que se cumple el servicio. O sea, quiere decir que ese punto debe estar limpio. Y como le vuelvo a decir, no servía de nada porque ellos encontraban los puntos y el callao con cúbulos de residuos. O sea, esa actividad del punto crítico no servía. ¿Por qué? Porque la gente no estaba ahí, en su lugar de trabajo. Supuesto lugar de trabajo, ¿no? Ya, la pregunta es, ¿los supervisores le informaban cuando algún personal de limpieza no asistía? No, no, le digo que no, porque yo he tenido, por ejemplo, el caso de Zapata Magallanes, es curioso. Había el señor Romero Madueño. Romero Madueño ya no estaba trabajando, sin embargo, ella afiguraba en su nómina con una firma como de asistencia. Y nos dimos cuenta con, este, y una noticia en el callao, este, salió, bueno, una noticia, lo pasaron por el WhatsApp, que el señor Romero Madueño estaba, este, lo habían capturado por tráfico de drogas. Entonces, yo le dije a ella, pero ¿cómo es posible? Si el señor Romero Madueño está por tráfico de drogas, ¿por qué es que le sigue firmando todos los días su asistencia? Si el señor está capturado. Entonces, ella, entonces, ahí uno se da cuenta que, bueno, no había una buena supervisión, o de repente, qué sé yo, porque ella ponía las firmas de gente que no estaba en el despacho, ¿no? Igual que el señor Córdoba Zagal también. El señor Córdoba Zagal tampoco estaba en su punto parado las ocho horas, ¿no? Él le tocaba en Loreto, cerca de su casa. Y, sin embargo, él lo tenía ahí y todos los días firmaba. No se trataba de firmar nada más el despacho, como hacían otros supervisores. Se trataba también de verificar que trabajaba. Y, como le vuelvo a decir, el Callao amanecía sucio, con puntos de basura. Y supone que estaban ellos ahí parados, tres turnos. Ya, y usted, digamos, sabe, digamos, en qué turno estaba Zapata Magallanes. Sí, como le vuelvo a repetir, de seis de la mañana a dos de la tarde. Ok, ya. ¿Y qué tipo de contratación ella tenía? Era locador de servicios. Tenía un término de referencia en el cual se nombraban las actividades que realizaba ella como supervisora. Ya, y el tema del locador de servicio, ¿por cuánto tiempo era? Bueno, ahí lo hacían mensualmente, me parece. No recuerdo, pero mensualmente. Eso era un tema administrativo ya. Pero sí, me parece que era mensual. Hacíamos los requerimientos. Los requerimientos eran mensuales. Ajá, sí. Ya, y la otra pregunta. ¿Cuánto ganaba un supervisor, digamos, como supervisión? No recuerdo cuánto ganaba ella, pero no ganaba como un obrero. Me parece que era 1700. No recuerdo de la cifra exacta, pero no ganaba como un personal obrero de barrido. No, no, no. Era ganaba un poco. ¿Y usted recuerda cuánto ganaba un personal de limpieza? 1200 y pico. 30, 1200, 30, 1200 y algo, discúlpeme, no tengo la cifra exacta ahorita. Ya, ok. Este. Ya, usted sabe, digamos, cuando Zapata supervisó, digamos, comenzó a supervisar personal. ¿Ya había personal de limpieza ya contratado antes que ella ingrese a supervisar? Personal de limpieza o de puntos críticos. De puntos críticos me refiero. Ya, claro. Porque hay que ver eso, ¿no? Mire, yo tengo un file que la fiscalía lo incautó, que ordené porque estaba recontra desordenado. O sea, yo ordené los files antes que yo llegara. Mi secretaria los ordenó. En donde había nóminas que ellos ya firmaban. Los supervisores como Zapata, Magallanes, firmaban ya nóminas antes que yo llegara a trabajar es limpieza. O sea, estoy hablando de febrero, marzo, abril, mayo. Y ella tenía una nómina de despacho de puntos críticos firmada por ella, desordenada, como sea. Pero había una nómina ya establecida. Yo he encontrado esos files y la fiscalía los incautó. Los tiene. O sea, antes que yo llegara, la señora ya tenía esa actividad. La señora ya tenía una nómina y la señora ya tenía ese personal a su cargo para puntos críticos. Ya, esa nómina usted la entregó a la fiscalía, me imagino. Claro, antes que yo llegara a trabajar, repito, ya había nóminas en donde la señora ya era supervisor de puntos críticos y tenía una nómina de personas, de nombres, para los puntos críticos. Y la incautación que hizo la fiscalía, repito otra vez, en Slim Callao se llevaron ese file. Ya, ok. Ya, y los despachos, digamos, de cada supervisor, los originales, ¿en dónde estaban? O sea, ¿dónde los ubicaban, los despachos originales? Estaban los files. Yo estaba en los files de mi oficina, porque estaban ahí los despachos de todos los servicios, no solamente de puntos. Y, este, lo que sí hice fue, este, ordenar la actividad, que por favor, en una nómina me pongan el punto exacto que el trabajador va a estar. No que ha sido más que nombre y firma, nombre y firma. No, 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 no. El trabajador, su DNI y su firma. Y que esa nómina que me entregaban todos los días tiene que ser firmada por ellos mismos también como una responsabilidad. Porque había, puede haber una auditoría de contraloría. Y entonces yo no quería ser renunciada ni que me audite. Entonces, todos tenían que tener una responsabilidad ahí. Y, digamos, esos despachos, además de usted, ¿había otra persona que estuviera a cargo? Directamente, claro. Porque había la señorita que recepcionaba los despachos. Había, o sea, la parte de la iniciativa, ¿no? Luego los verificaban que no tenía borrones ni manchones ni nada, porque es un despacho que me puede ser auditado. Entonces, y también, ¿no? Entonces, que da fe que están trabajando. Entonces, y después se guardaban en el file. En el caso de ella, inclusive, yo logro hacer una supervisión inopinada. Y descubro que no había nadie en su puesto. Unos 20 puntos creo que hice, no recuerdo. Y entonces, levanto actas de supervisión. Y entonces, con testigos, evidentemente. Y le hago un informe a mi gerente general, que era Raúl Nostros, indicando la situación. Mira, he encontrado esto de acá. Por tanto, hay una conclusión. Primero, que los puntos críticos no me sirven de nada. Amanece callado sucio. Segundo, que estos señores están cerca de su casa. Eso no puede ser así. Es lógico. Tercero, que esta actividad no funciona como tal. Cuarto, que encontré a esta supervisora haciendo esto. Y, bueno, le pasé al gerente general para que él tome decisiones, ¿no? Porque es el gerente general. Yo soy la gerente de operaciones. Y ya, pues, y era mi labor supervisar inopinadamente, porque esa es mi chamba. Superviso todo. Si no, imagínese, recolección, barrido, baldeo, limpieza de playas, todos los servicios. Ya, y la otra pregunta. Ustedes, digamos, le otorgaban, en este caso, al personal de supervisión, digamos... Le vuelvo a repetir, no le he dado ningún personal a la señora Magdalena Zapata. Yo no le he preguntado, todavía no termino de preguntar, no le he dicho personal. No le he terminado de preguntar. ¿Usted, digamos, le entregaban, digamos, algún, no sé, pasajes o algo, por decirlo, para que ellos se puedan trasladar a los distintos puntos críticos a cada supervisor? No, yo no puedo entregar dinero así del Estado. No estamos en la época en donde se regalaba gasolina. No, no. Eso es coaguitable también. Había camiones de supervisión, había camiones de supervisión de barrido que pueden hacerle el apoyo. Ahí había unas camionetas, unas tres camionetitas que había viejitas ahí, ¿no? Entonces, pero no, eso es coaguitable. Pasajes y dinero, eso no corresponde. Dar el dinero así a la mano, ni nada por el estilo. Uno en una cuadra podría encontrar varios puntos. No necesitaba bastante pasaje. El supervisor, que es supervisor de campo, camina. Yo camino. Entonces, uno, atrás de una compacta, inclusive. Entonces, uno, cuando es un gerente de limpieza pública o gerente, camina en un punto. Si en una calle, digamos, Loreto, ya tenía un montón de gente ahí parada, varias cuadras, porque Loreto no es grande. Es un ejemplo, ¿eh? Loreto tiene varias cuadras. Entonces, uno puede caminar esa cuadra, hoy día supervisé Loreto. Otro día Guise. Otro día San Ispeña. Otro día, etcétera. Arica, ya. O sea, en una cuadra o dos cuadras, puedes, en un radio, puedes caminar y puedes supervisar inopinadamente tu personal, sin necesidad que ello implique un esfuerzo sobrehumano. Porque además es trabajo de campo. Todos los que sabemos la parte operativa lo sabemos así. Tenemos que caminar, en muchos casos. Yo también lo hago. Ya. Y bueno, ustedes decían que tenían tres camiones. Un poco, de repente, para apoyar. No, camionetas, camionetas. Ya, camionetas. Gracias, ya. Ok. ¿Cuántos supervisores usted tenía en total para puntos críticos? ¿Cuántos supervisores tenían ustedes para puntos críticos? Bueno, ayer recuerdo cinco importantes, ¿no? Eran más. En total. Siete más o menos. Siete supervisores, recuerdo, ¿sí? Ah, ok. Eso sería todo. Más siete para tres movilidades. Ya, ok. Eso sería todo. Nada más. Bien. El usuario Jorge Álvarez, el mismo procedimiento, por favor. Buenas tardes. Jorge Luis Álvarez Gasco, abogado de Arón Díaz González. Señora testigo, ¿me podría indicar si usted llegó a conocer al señor Arón Díaz González? Bueno, sí. Sí lo llegué a conocer. Le puedo narrar brevemente. La señora Marisa Villa, mi jefa, presidente del directorio, me dio una relación de 30 o 33 personas, no recuerdo bien, que trabajaban en la municipalidad y me lo dio así, informalmente. Me dijo, este, Katy, verifícalo a ver si trabaja en el SIN. Entonces, este, sí trabajaba. Entonces, automáticamente yo lo despido. En agosto, me parece. ¿Por qué? Porque, vuelvo a decir, no quería tener problemas con la Contraloría. O sea, imagínense, doble suegro, ¿no? Entonces, encima de eso, habíamos detectado que no estaban en ningún despacho. O sea, en ninguna nómina, ¿no? ¿Qué estaban haciendo? Los despedimos. En ese despido estaba el señor Arón Díaz González. Yo no lo conozco al señor Arón, no trabajo en el Callao, no. Simplemente lo despedimos los 33. Y no sabía quién era Arón ni nada, ¿no? Entonces, este, después de eso, el señor viene, es Lín. Viene Lín y tiene una entrevista conmigo en mi oficina. Quiere hablar conmigo porque quiere que le regrese en su puesto de trabajo. Entonces, este, me acuerdo mucho que el señor de vigilancia, el señor de rentería, este, inclusive le revisa la boca para ver si tenía un pulso cortante. Me impactó mucho esa escena. Y, y entonces, no me cerraron la puerta de la oficina porque le tenía mucho miedo al señor. Entonces, este, pusieron el pie en la puerta para cualquier eventualidad. Y el señor me empezó a reclamar, me dijo que quería su puesto de trabajo. Entonces, yo le empecé a preguntar. Le dije, mire, señor, si usted dice que ha trabajado acá, dígame correctamente. Uno, ¿en qué trabajaba? No me contestó. Dos, ¿quién era su supervisor? No me contestó. Tres, ¿qué actividad hacía? Pues, ¿no? ¿Qué, qué, qué hacía? No me contestó. Cuatro, su turno de trabajo. ¿Qué turno? Primero, segundo, tercero. No me contestó. ¿Qué hacía? No me contestó. Quiero mi puesto de trabajo. Quiero seguir cobrando. Quiero seguir acá en el Lín. Eso es todo lo que me pedía. Y yo le dije que no, porque usted no trabaja acá. Porque, claro, no me contesta lo básico. Acá todo se conoce. Y usted me dice, no, no recoge basura, no recoge, no barren, no a este punto crítico. Entonces, ¿qué hace? Pues, ¿qué cuba? Eso fue. Ah, y otra cosa más. Cuando yo retiro a su novia o pareja o amiga, la señora Coletti, este, no la retiro porque también quiero, sino que la señora se demoró en atraer sus papeles y nosotros tenemos un calendario de pagos. Se cerró el calendario. Entonces, el señor me estaba esperando afuera, con su camioneta y con su novia afuera. Entonces, este, tal vez para reclamarme por la señorita que yo estaba retirando. Entonces, el señor Rentería, que es el jefe de seguridad de Slim Callao, llama a la policía y la policía le hace unas preguntas y se van con la policía. Y yo tuve que salir con todo el personal del área, recuerdo mucho, disparado, ¿no? Ya, cerramos hoy día porque ya se fue, entonces hay que aprovechar salir para no tener dificultades ni problemas con el señor, ¿no? Esas son las cosas que yo he pasado con él. Ok. Bueno, lo que tengo entendido y está por videos es que, bueno, a Raúl lo resacaron violentamente, pero eso es lo que lo he visto del señor y que no trabajaba en Slim, lo puedo asegurar que soy jefe de operaciones, pero amenazas directamente no. Si estaba afuera esperándome con su carro, sí, ¿para qué? No sé, pero directamente lo que narro es eso. Eso es todo. Bien, el usuario Guillermo Aguilar, por favor. Sí, señor juez, muy buenas tardes. Señora Calla Fuerte, muy buenas tardes. Les saludo a todo Guillermo Aguilar Velázquez, a voz de la señora Jéssica Cornel Cotineo. Para hacerle unas preguntas con respecto a ello. La primera pregunta sería, usted nos ha referido que ingresó en junio del 2019, ¿correcto? Sí. Perfecto. ¿Nos puede decir cómo era, cuando usted ingresó, cómo ingresaba el personal a laborar Slim? Bueno, todos se concentraban en el patio, numerosas personas, uf, cantidad, como le dije ayer. Numerosas personas. ¿Cómo era el control del personal? Bueno, los que dieran planilla ponían su marcador biométrico o tarjetas. Yo tenía tarjetero, vuelvo, anteriormente tarjetero. Posteriormente ya fue con biométrico, o dedo, marcador. Y luego los que no eran, que eran locadores, escribían en un cuadernito simple afuera, en la puerta. Aunque se encontró tarjetas también de locadores. Los locadores también firmaban un tarjetero. También se encontró tarjetas de nombre de ellos. Con tarjetero, con biométrico y con cuaderno, ¿correcto? No, biométrico no. O sea, le vuelvo a decir que no había, no había. Discúlpeme, fue un lapso. Fue después ya, después lo colocamos. Perfecto. Ese era el control del personal. Sí. La siguiente pregunta sería, usted nos ha referido que existen, se acordó de cinco importantes supervisores. ¿Correcto? Sí. Ya. La pregunta también dice que tiene 1.500 trabajadores en el link, ¿correcto? Locadores, 1.532. Ya, 1.532. Así encontré. Cuando usted, cuando usted nos habla de nómina, ¿quién creó el control por nómina? Mire, hemos encontrado, así le llamaban ellos, despachos de personal, pero muy borrosos, vagos, escasos de nombres, muy, este... Disculpe, solamente le estoy preguntando a usted, ¿usted nos ha referido que creó la nómina? Por eso, pero le estoy explicando. No, solamente le estoy explicando que creó la nómina ya. ¿Usted creó la nómina? Yo creo todas las nóminas de despacho, las nuevas, en todos los servicios, no solamente ese, recolección, barrido, baldeo y puntos críticos también. Ya, entonces cuando usted crea la nómina, entonces usted le da un... ya no marcaban tarjeta el personal o tenían otro tipo de control ante sus labores o era por un control de nómina. El hecho de que un trabajador marque tarjeta o escriba una nómina o esté, este, su nombre en una planilla, no significa que no deba estar en su punto de trabajo. Porque hay gente, perdón, déjeme por favor, hay gente que marca su entrada y su salida y no cumple su rol. Señor, pues, este, la señorita, me estoy preguntando y me está dando otro tipo de respuesta. Sí, señora testigo, este, respóndale, escúchame, respóndale lo que en concreto le pregunta. Y si usted quiere dar la explicación, pero lo hace luego, pero... La información que nos interesa ahorita es lo que le pregunto directamente. Ya, ok, ok. Está bien, doctor. Háganle otra vez la pregunta. La pregunta es, el tema de las nóminas, el tema de las nóminas, era para ser... y las creo para ustedes. La pregunta es la siguiente, ¿con esas nóminas iban a realizar sus labores el personal de SLIM? Sí, las nóminas estaban vacías, evidentemente, formatos vacíos. Perfecto. Entonces, cuando usted dice que iban a personajes, SLIM, con respecto, ¿sabe usted a dónde le tocaba realizar sus actividades la señora Jessica Pornejo como supervisora? Sí, porque ella misma, con la nómina que le di, ella misma con su puño y letra, su sello, llenaba los puntos exactos que tenían que estar ahí entre sus trabajadores. Lo que le estoy preguntando es si usted sabe nuevamente dónde le tocaba sus actividades a la señora Jessica. Pornejo, ¿dónde? Claro, que sabía dónde le tocaba sus actividades, porque me entregaba las nóminas llenas. Le reformula la pregunta, ¿nos puede decir usted dónde la señora Jessica Pornejo realizaba sus actividades de control de supervisión? ¿En qué lugar? Bueno, ella le había tocado, cuando salí la noche a supervisarla, tenía el cono norte, recuerdo mucho la parte de Callao Norte que le llaman, Pacas Mayo, Dominicos, esas avenidas del cono norte del Callao. Cuando usted dice esos lugares, Callao Norte, el centro de Callao, esos lugares eran lugares de recolección, de barrido o de puntos críticos o de baldeo, donde estaban las actividades de la señora Jessica Pornejo. Si nos ceñimos a las actividades de punto crítico... No, solamente le pregunta por eso. Usted dice que está en varios lugares, es supervisora. Mi pregunta es, ¿dónde realizaba su actividad? ¿Por barrido, por recolección, por punto crítico o por baldeo? ¿En qué actividad? Por punto crítico, ella trabajaba en la actividad de punto crítico, era supervisora de puntos críticos. Perfecto. ¿No puede decir, si son 1.532 trabajadores, usted nos ha referido que siete son los que más? ¿Cuántas personas controlaba en los distintos lugares que usted ha dicho la señora Jessica Pornejo? Bueno, es que los 1.500 no solo eran puntos críticos, solamente estamos hablando de 400 y pico, que era la materia de investigación de esta audiencia. El resto eran trabajadores de otras actividades, otras labores. Perfecto. Mi pregunta nuevamente, le pregunto a usted, ¿cuántas personas controlaba Jessica Pornejo en los puntos que usted ha denominado? Más de 100. Más de 100. Perfecto. Ya. Cuando usted dice más de 100, ¿en algún momento la señora Jessica ha informado a su despacho que algunos trabajadores no se encontraban en sus puntos críticos? Díganos sí o no. Nunca. Nunca informado. Correcto. Nunca informado. Ya. ¿Nos puede decir usted, a su vez, si ha tenido, si la señora Jessica Pornejo, en algún momento no ha cumplido con entregar las nóminas, las nóminas de control de personal? Díganos sí o no. Cumplía con entregar nóminas llenas. Perfecto. Eso es todo, señor, pues. Gracias. Bien, el usuario, Salinas Bedón. Muchas gracias, señor magistrado. Bueno, defensa técnica de Omar Castañeda Echavarría y Luis Medina Ponte. Testigo, para que diga, ¿usted conoce a las personas de Omar Castañeda Echavarría y Luis Medina Ponte? No lo conozco. ¿Usted tuvo conocimiento que Omar Castañeda Echavarría o Luis Medina Ponte tenían representación de algunos barrios de Callao? No. ¿Ellos figuraban en las planillas de locadores de la Slim Callao? De Omar Castañeda, no. Pero de otro señor, no me acuerdo. Porque eran tantos, gente, que no tengo memoria si estaba dentro de mi nómina ahorita. Pero del señor Omar, no. Muchas gracias, señorito. Gracias. Usuario, ya. ¿Alguien levanta la mano o ya no? Fernando Cornejo. Gracias, señor. Sí, hace rato está levantando, no me había visto. Buenas tardes, señorita testigo. Buenas tardes. Soy la defensa de la señora Andrea Aguilar Agurto. En primer lugar, usted ha manifestado el día de ayer cuando el Ministerio Público le hizo presente en la pregunta 10 que la señorita Andrea Agurto era supervisora, ¿es correcto? Sí. Dígame usted, ella, ¿usted ha tenido algún problema con ella en los momentos que se suscitaron los hechos que ha señalado? No. Dígame usted si ella cumplía con presentar la nómina de las personas que ella supervisaba. Sí presentaba la nómina de nombres con su puño y letra, su sello y su firma. Muy bien. Suficiente la defensa, doctor. Gracias. Señor magistrado, muy buenas tardes. Defensa de Vanessa Reyes Alarcón. Señor testigo, muy buenas tardes. Antes de elaborar en la empresa, bueno, Sara, antes de elaborar en la empresa Slinka ya usted elaboró para otra independencia pública? Sí. ¿Nos podría indicar para dónde? No. No. Si me permite el magistrado, no quisiera responder su pregunta. ¿A qué se debe esa negativa? Eh, bueno, no sé, no es parte del proceso, doctor, pero si estoy obligada lo voy a hacer. Es que está usted obligada, escúchenme, escúchenme para hablar con ella. Cuando usted presta juramento, está obligada a usted a decir la verdad. También, cuando es requerida como testigo, está obligada de acudir y responder como testigo. Ahora, solo hay dos excepciones para que usted pueda negarse a responder. Uno, cuando usted considere que su respuesta le puede traer un problema legal. O sea, la pueden denunciar a usted o reconozca la comisión de un hecho ilícito. Esas son las excepciones. ¿Ya? Entonces, le están haciendo una pregunta. ¿Antes de que usted trabaje en Slinka ya o trabajaba usted en otra entidad pública? Sí. Eh, he trabajado en la Municipalidad de Independencia, he trabajado en la Municipalidad de Lima también, la Municipalidad Metropolitana de Lima, he trabajado en la Municipalidad de Los Olivos. He trabajado en Carabahillo, he trabajado... Ya, muy bien. Perfecto. ¿Y en qué área trabajó? Limpieza pública, áreas verdes, servicios a la ciudad. Perfecto. En la Municipalidad de la que usted trabajó, ¿había también la modalidad del servicio de puntos críticos? No, no, no así, no. ¿Le puedo explicar si me permite el magistrado o así nomás? No de esa forma, no. No, había, por ejemplo, gente que estaba en descanso médico, digamos, se había torcido el pie, entonces le decíamos, mira, acá hay esta posta médica, están acumulando residuos, por favor, mientras eres convalesciente, puedes pararte aquí y evitar que la gente bote su basura acá porque es una posta médica. Ya, está bien, vamos a cuidar este punto crítico de acá, ¿no? Una cosa así, así esporádica, dos personas así por descansos médicos o cosas así. Pero en el Callao sí me sorprendió bastante ver la cantidad de esta actividad de punto crítico. Perfecto. ¿Qué hizo referencia con respecto a la sesión pasada en su declaración cuando indicó? Esa modalidad de puntos críticos lo he visto en otras municipalidades. ¿En qué municipalidades lo he visto? Claro, en Independencia lo vi, ahí me, en Independencia lo vi, este, lo que pasa es que el señor se para ahí, como le digo, gente convalesciente, gente que está mal, y que no echen la basura a este centro de salud porque hay una posta médica, una esquina, por sanitario, hasta que se rehabilitara y ahí iba a su servicio, ¿no? Pero era uno o dos, ¿no? O sea, sí. Perfecto, perfecto. Lo entendí, lo entendí muy bien. Usted ingresó, el dictado ingresó en junio del 2019, ¿hasta cuándo laboró en el dicta ya? Yo ingresé en junio hasta mayo del 2022. ¿Mayo del 2022? Sí. ¿Hasta esa fecha de mayo del 2022 también se utilizaba el servicio de puntos críticos? No, no. ¿Cuándo se utilizaba el servicio de puntos críticos? Perfecto. No, ¿cuándo cesa ese servicio? Antes del operativo de RISPOR, cesa el servicio. Digamos usted la fecha, no sé yo la fecha. Cerca del operativo, 25, 26 de enero, no recuerdo tampoco. Año, año, año. 2020, 2020, 2020. No más preguntas, señor magistrado. Gracias, señor magistrado. ¿Algún otro abogado quiere hacer uso del corriente relatorio? Bien, aclaraciones de parte de los señores magistrados. Ninguna de mi parte, señor director, muchas gracias. Bien, señora testigo, le agradecemos haber concurrido en dos sesiones a brindar su testimonio. La vamos a retirar inmediatamente de la sesión. Que tenga usted muy buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Señorita fiscal, su próximo testigo, por favor. Un momento, por favor, para que pueda ingresar. Bien, perfecto. Gracias. 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 Ya está. No, no se le... Ahora sí. Ahora sí. Señora, muy buenas tardes. Buenas tardes. Su nombre completo, por favor. Helen Vanessa González Cárdenas. ¿Qué edad? Treinta y siete años. ¿Y el número de su nombre? Cuarenta y cuatro sesenta y ocho noventa y cinco veintisiete. Bien. ¿Usted tiene estudios secundarios o superiores? Sí, secundaria completa. Muy bien. ¿Usted puede jurar o prometerle decir la verdad y nada más que la verdad en juicio? Sí, juro. Bien, señor presidente, por favor, para que le den el juramento de ley la mencionada testigo. Muy bien. Señora testigo, antes que nada, debemos indicarle que, como tal, tiene usted la obligación de responder con la verdad a las preguntas que se le formulen. ¿Comprende usted ello? Sí. De igual forma, debemos señalarle que, en caso de faltar a la verdad, puede ser usted procesada y ser eventualmente condenada por mentir en un juicio. ¿Comprende usted ello? Sí. De la misma manera, debemos señalarle que tiene usted derecho a no responder preguntas de las cuales se pueda sugerir algún tipo de responsabilidad en su persona o en algún familiar directo suyo. ¿Correcto? Sí. Bien. Bien. Por favor, allí donde se encuentra, levanta usted su mano derecha. ¿Jura usted responder con la verdad a las preguntas que se le van a formular en el presente juicio oral? Sí, juro. Muy bien. Muy bien. Habiendo prestado juramento, tiene usted la obligación de responder con la verdad a las preguntas que se le formulen. Caso contrario, puede ser usted procesada y ser eventualmente condenada por mentir en un juicio. Se ha cumplido con el encargo, señor director de debates. Muchas gracias. A usted, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Bien. Señalita fiscal se le autoriza el interrogatorio directo. Por favor, lo escuchamos. Sí, señor magistrado. Solo para precisar que la presente testigo tiene vínculo con una de las acusadas. ¿Y cómo se llama la acusada? Es la hermana, me parece que es Gonzalo Cárdenas Helen. No, perdón. Vanesa. De la acusada. Jennifer. Jennifer Cecilia. Me estaba confundiendo. ¿La señora va a ser preguntada por este caso de la señora Lialita o por otros casos? No, por otro caso, señor magistrado. Ya, entonces vamos a darle las instrucciones a la señora Pélez. Señora Pélez, muy buenas tardes. Buenas tardes. Quien le está hablando en este momento es uno de los tres jueces que está a cargo de este juzgamiento en el cual su hermana, Jennifer Cecilia González Cárdenas, es su hermana, ¿verdad? Correcto. Está siendo procesada también en este juicio. Entonces, usted va a ser sometida a una serie de preguntas de parte de la señora fiscal, de la procuradora y de los señores abogados defensores. Entonces, hay dos situaciones que usted tiene que conocer. Primero, de que usted se encuentra obviamente en la obligación usted de declarar, concurrir y declarar en juicio. Pero como quiera de que usted tiene la facultad de guardar silencio, si se hace cualquier pregunta en contra de un familiar de usted, esto es su hermana, que está procesada acá, usted tiene la opción de simplemente indicarnos que va a guardar silencio en ese sentido. Si le preguntan por otras personas que no son sus familiares, usted sí estaría en la obligación, obviamente, de poder declarar. Entonces, si usted tiene alguna duda, háganlo en este momento. Nosotros podemos tomarnos varios minutos, incluso, para explicarle esta situación, pero que usted tiene que tener bien en claro cómo funciona esto y de qué se trata la prerrogativa que usted tiene para guardar usted silencio. ¿Ya? Está bien. Ahora, si usted de manera voluntaria decide hablar, testificar, declarar, nadie le va a impedir. Usted es libre de expresarse espontáneamente conforme usted lo quisiera. ¿Me entendió? Sí. En otras palabras sencillas, usted es la que decide precisamente por el vínculo que usted tiene con su hermana, la señora Jennifer Cecil. Creo que ahora sí ha quedado mucho más claro, ¿no? Sí. Ya, muy bien. Entonces, tenga bastante cuidado. Le recomendamos a sí mismo que piense también sus preguntas, perdón, sus respuestas. Hable usted de manera pausada. Si no entiende algo, pídanos también, háganos una seña para nosotros, utilizando palabras sencillas, explicarle y hacerle entender de qué se trata la pregunta o qué le están preguntando. ¿Ya? Si usted escucha la palabra objeción, es decir, que nos comenzamos a pelear entre nosotros los abogados, usted guarda silencio nada más hasta que la autoricemos otra vez. Ya. 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 Perfecto. Bien, señorita. Interrogatorio directo, la mencionada testigo. Escuchamos. Gracias, señor director. Señora Helen, ¿usted conoce o sabe de la persona de Jessica Cornejo Tinedo? Sí, sí la conozco. ¿Podría indicar de dónde la conoce? Eh, yo la conocí a la señora cuando trabajaba sacando copias en Pasoldán, en donde está la Municipalidad del Callao. Ahí la señora iba a hacer este, a sacar sus copias y ahí es donde yo la conocí. Ya. ¿Más o menos en qué fecha fue? Eh, fue en el, yo trabajé ahí en el 2018, 2019, por ahí. 2018, 2018. ¿Usted podría, eh, indicar las características físicas de esta persona? Eh, la señora es un poquito atrinadita, eh, cabello pintado, eh, nariz ñatita, de tez, media trigueñita, gordita. ¿Usted, eh, puede indicar si en alguna oportunidad tuvo algún vínculo laboral con la empresa Jim Callao? No. No tuvo ningún vínculo laboral. Eh, ¿usted nunca ha cobrado en la empresa Slim Callao? Ya, hay nada más, ya. Ahí no, guarde silencio testigo. Señora fiscal, usted está haciendo gusto de las preguntas subjetivas y acá hay otra situación. Esa respuesta, cualquier sea la respuesta, le puede traer problemas a la mencionada testigo. Señora testigo, yo le voy a hablar algo a usted bien claro. Así como usted sale en defensa de su hermana, también tiene el derecho de defenderse usted a sí mismo. Vamos a suponer, voy a utilizar este ejemplo extremo para que usted me entienda, ¿ya? Vamos a suponer que le pregunten, ¿usted se ha peleado el día de ayer con alguien? Y supongamos que en efecto usted se ha peleado ayer el día con alguien, ¿no? Entonces, pero, entonces, esa respuesta, si usted lo reconoce, le puede traer problemas, pues, ¿no? Porque usted prácticamente estaría reconociendo un delito, ¿no? Algo malo, ¿no? Entonces, usted tiene el derecho de guardar silencio. Entonces, en otras palabras, así como tú tienes derecho de guardar silencio en favor de tu hermana, si tú consideras que lo que te pregunte, tú vayas a reconocer algo contra ti mismo, también tienen el derecho y la opción de guardar silencio. ¿Entendiste? Sí. Ya, ahora sí. Señora fiscal, vuelva a agradecer la misma pregunta y la señora decidirá que se declaró. Señora Helen, ¿usted en alguna oportunidad se ha acercado a la empresa para efectuar algún tipo de cobro? ¿A la empresa Sling? Sí. Sí. ¿Por qué motivo? No entiendo su pregunta, señorita. Le pregunté si se había acercado a la empresa a efectuar algún cobro y me indicó que sí. Le estoy indicando por qué motivo. ¿Por qué motivo realizó dicha acción? No entiendo. No entiendo. Si usted indicó si no tenía vínculo laboral con la empresa, ¿por qué motivo se acercó a realizar algún tipo de cobro? Esa es mi pregunta. Ojeción, señor juez. Ya, vamos a explicarle a la señora, ya. Señora, testigo, ¿hasta qué grado ha estudiado usted de colegio? Secundario. ¿Ha terminado usted en la secundaria de repente o se ha quedado en camino? No, sí ha terminado. Sí ha terminado, ya. Lo que la señorita fiscal le está preguntando es que si usted, ¿por qué razón ha sido a cobrar, o sea, que te pagues por un trabajo, si tú misma dices que no has trabajado ahí? No sé si entiendes lo que te está preguntando. No te estoy diciendo que me respondas sí o no, sino si entiendes lo que la señora fiscal te está preguntando. Sí. Ya. Ese es lo que te pregunta la señora fiscal. Entonces, ¿puedes tú responder o hacer uso de las facultades de tu silencio que yo ya te he dicho? Pero eso lo tienes que decidir tú. ¿Entiendes? Sí. Ya. Respóndele a la señora fiscal o decide lo que tienes que hacer. Señor juez, he sujetado la pregunta. Lo escucho, doctor. Lo sujeto la pregunta es por impertinente, toda vez que la testigo ya le ha hecho mención que no trabaja, no ha trabajado en la empresa LIM. Sí. Pero de ahí le ha reconocido que sí, doctor, que ha ido. Que ha ido, pero no que ha trabajado, doctor. Ajá. Hay un ratito, ¿no? Sí. La señora lo que ha declarado es que nunca ha trabajado en la empresa LIM, primero. Punto número uno. Pero de ahí reconoce que ha ido a cobrar a la empresa LIM. No ha dicho que ha reconocido, ha dicho que ha ido, nada más. La pregunta ha sido si es que la señora ha ido a cobrar, doctor. Cuando pueda los traer, por su amor. Pero todavía no ha respondido la pregunta a la señorita. Por eso, por eso yo he intervenido, para que la señora decida en este sentido. Ya. Ahí estamos, señora. Dígame, este señor. Le van a hacer la pregunta. Yo ya no voy a volver a intervenir. Señora abogada, un ratito, por favor, que quiero conversar con ella. Yo ya no voy a intervenir porque tampoco me puedo meter cómo se tiene que responder este. ¿Ya? Háganle nuevamente la pregunta, señora Fiscal. En el sentido, si es que usted indicó que no tenía ningún vínculo laboral con la empresa LIM, ¿por qué efectuó el tema del cobro? Que usted indicó que sí. Esa es la pregunta. ¿Por qué motivo? Usted me pregunta si fui a cobrar. Yo le dije que sí. Que si he trabajado alguna vez para la empresa, he realizado el trabajo o no lo realicé. Ya. Esa es la respuesta. Sí fui a cobrar, pero no realicé el trabajo. Pero, ¿por qué concepto fue a cobrar a la empresa? Porque estaba inscrita en la empresa. ¿Y usted cómo tenía conocimiento de eso? Por la señora Jessica. ¿Qué pasó con la señora Jessica? Yo estaba inscrita, ella me inscribió a la empresa. Le inscribió, pero ¿cuál fue el...? ¿Cómo fue ese...? ¿Me podría precisar, por favor, cuál fue la circunstancia en la cual le inscribió? Yo le entregué a ella mi DNI, mi clavesol. Hay una mano que se ha levantado digitalmente. Señor abogado. Señor magistrado, bueno, la señorita, bueno, de las declaraciones que puede brindar la señorita, puede sufrir responsabilidad. No mérito las preguntas que le está haciendo la señora. Doctor, nosotros le hemos explicado, parece que yo me he metido hasta la rodilla en el fango. Porque si yo hubiera sido puramente formal, basta con que yo le haya dado la indicación en el plano formal. Pero yo me he metido hasta la rodilla. Más no puedo hacer. La señora es libre de declarar. ¿Ya? ¿Le entregó qué cosa le entregó, dice la señora Jessica, señora Artel? Mi DNI, mi clavesol. Voto copia. Ya. ¿Podría precisar ese incidente, por favor? ¿Por qué le entregó sus documentos a esta persona? Porque yo iba, como le repito, yo trabajaba ahí, entonces yo conversé con la señora y ella me dijo de que ella trabajaba ahí, de que podía ingresar. Pero yo pensé que iba a trabajar, que iba a laborar. Pero yo nunca laboré. Ya. Ella le indicó, entonces. Sí. Más o menos, ¿de acuerdo en el periodo que él entregó sus papeles o sus documentos? En el 2019, señorita, pero el mes exacto, no lo sé. Ya, 2019. Posterior a dicha entrega de documentos, ¿le indicó cuál sería el trabajo que tenía que efectuar? No. Ella solamente me dijo que ella me iba a inscribir. Te di. Pero no ponte, siéntate bonito, ¿qué tiene que ver con la piel? ¿Se escucha, señora Regina? Sí, mi celular ha estado fallando, ya me conecté. Ya. Hasta acá has escuchado todo lo que te he hablado. Por favor, tenga cuidado. Por favor. Se le vaya a escapar algo a usted y todos nos vamos a enterar. En alguna oportunidad, señora Helen, ¿usted ha realizado alguna firma en una planilla o cuaderno de asistencia dentro de la empresa Sin Callao? No. Ese monto que usted indicó realizar, ¿cuánto era? ¿Cuánto ascendía? El monto que yo me quedaba, que yo, el monto que yo cobraba. Sí. ¿No cobraba la totalidad del monto o cuánto cobraba? No, yo cobraba, si es que no estoy mal, eran 1,170 creo que fue la primera o la segunda vez y yo solamente quedé con 170 y el resto yo se lo entregaba a la señora. ¿A qué señora? A la señora Jessica. Eso sería todo, señor magistrado, por parte del Ministerio Público. La señora Procuradora. Gracias, señora Procuradora. ¿Me escuchamos, doctor? Bien. Buenas tardes. Digo, nos podría indicar, usted nos ha indicado que se acercó a realizar cobros a la empresa Slim Callao. ¿Nos podría indicar en cuántas oportunidades usted realizó dichos cobros? En la misma empresa, me estaba haciendo la pregunta, ¿la misma empresa Slim? Sí, eso, los cobros que usted ha indicado haber realizado, ¿nos podría indicar cuántas veces la realizó? Sí, en la misma empresa creo que fueron unas dos, con exactitud no lo recuerdo porque ya ha sido varios años, pero sí me acerqué, creo que fueron unas dos o tres. Tres veces. En esas tres oportunidades, de las tres oportunidades que usted se ha acercado a cobrar, ¿cuántas veces le entregó el dinero a la señora Jessica? Siempre. Correcto. Eso es todo, señor Maestro. Gracias. Abogados, defensores que deseen hacer uso del convento probatorio, que levanten la mano. No lo hago. Los cobros que han hecho. Gracias. Doctora Katia, ¿la escuchamos? Sí, solo una pregunta nomás. Señor testigo, usted alguna vez le he entregado el dinero... Doctora, ¿a quién representa, por favor? Sí, disculpe, a Jennifer González Cárdenas y a Zapata Magallanes. Sí, la pregunta sería, señor testigo, ¿usted alguna vez le ha entregado dinero, digamos, a su hermana Jennifer González Cárdenas? No, yo le entregaba el dinero a la señora Jessica. Eso sería todo. Otro abogado defensor que quiere hacer uso del contrato de laboratorio. Bien, solamente tengo una sola aclaración. Como usted dice la señora Jessica, ¿quién se refiere? ¿Quién es el apellido? La señora Jessica Cornejo. Señora, no puede estar viendo documentos ni nada. No, no estoy viendo nada. Ya, lo que usted se acuerde, nada más. No estoy viendo nada. No tengo nada en la mano, no estoy viendo nada. Estoy mirando la pantalla porque yo soy corte de vista, señor. Flaco, por favor, que sea usted, señor. Señor presidente, señora, señor presidente del doctor Romero, ¿tiene alguna aclaración en la testigo? Ninguna de mi parte, señor director. Por qué parte, ninguna, doctor. Gracias. Don Crío, se retiran a la marcha. Otro testigo, señor fiscal. Sí, Pamela Mena, a ver, un momento. Sí. Gracias. 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 Señor Febrez. ¿Qué edad tiene? 41 años, doctor. ¿Y el número de su DNI, por favor? 41749522. Bien. Le vemos bien, oscuro, señor. Parece que se hemos puesto usted en contraluz. Ahí está. Ahí está. Sí, sí. Ahí está bien. Está bien. Está bien. El problema ha sido que está aún contraluz usted. Ya. Perfecto. Señor. Este... Bien. ¿Usted es llamado como testigo por parte del Ministerio Público? ¿Usted conoce a los acusados en este caso? Por ejemplo, el señor... Juan Ricardo Víctor Sotomayor García. No, no lo conozco. Ha ejercido como alcalde, pero no lo conozco. Pero no lo conozco, ¿verdad? Ya. Muy bien. ¿Usted juro o promete decir la verdad, señor? Sí, doctor. Bien. Señor presidente, por favor, por favor, le tome el juramento de ley del Senado Testigo. Por favor. Muy bien. Señor Febrez. Debo indicarle que como testigo tiene usted la obligación de responder con la verdad a las preguntas que se le formulen. ¿Comprende usted ello? Correcto, doctor. De la misma manera, debo señalarle que en caso de faltar a la verdad puede ser usted procesado y ser eventualmente condenado por mentir en un juicio. ¿Comprende usted ello? Correcto, doctor. De la misma manera, debo señalarle que tiene usted derecho a no responder preguntas de las cuales se pueda sugerir algún tipo de responsabilidad en su persona o en algún familiar directo suyo. ¿Correcto? Correcto, doctor. Muy bien. Señor Febrez, por favor, le agradecería que allí donde se encuentra, levante usted su mano derecha. ¿Cura usted responder con la verdad a las preguntas que se le van a formular en el presente juicio oral? Cura, doctor. Muy bien. Puede bajar su mano, señor. Encontrándose bajo juramento, tiene usted la obligación de responder con la verdad a las preguntas que se le formulen. En caso contrario, puede ser usted procesado y ser eventualmente condenado por mentir en un juicio. Señor director de debate, se ha cumplido con el encargo. Muchas gracias. A usted, señor presidente, muchas gracias. Señorita fiscal, puede usted proceder con el interrogatorio directo. Gracias, señor director. Señor Febrez, ¿podría usted indicar si en alguna oportunidad usted mantuvo algún vínculo laboral con la empresa Slim Callao? No, doctora, no participé en ningún vínculo de esa empresa. Necesitamos señor informativo. A хочет coger una palabra, cu 좋adena. Gracias, señor director. Así mismo, ¿usted en alguna oportunidad se habrá acercado a la empresa a firmar algún tipo de planilla o asistencia dentro de la empresa Grin Callao? Tampoco, doctora. Así, de la misma manera, ¿usted en alguna oportunidad habrá efectuado algún cobro dentro de la empresa Grin Callao? Señor juez. ¿Cuál es la sección, doctora? Señor magistrado, el testigo ha indicado que no tenía ningún vínculo laboral ni ha firmado ninguna planilla. Ya. Por consiguiente, le está haciendo preguntas respecto a si ha hecho algún tipo de cobro. Ya le indicó que no ha trabajado para la empresa ni ha firmado ningún tipo de planilla. Ya. Esa es la pregunta. Muy bien. Señora fiscal. Sí, le estoy indicando si ha efectuado otras acciones en relación a la empresa Grin Callao. No, usted ya le preguntó. Voy a reformular, señor magistrado. Reformule, doctora. Sí, voy a reformular otra pregunta. Voy a reformular otra pregunta. ¿Usted tiene alguna oportunidad, señor Febrez? ¿Le ha entregado documentos a otra persona para buscar un puesto de trabajo? ¿Documentos me refiero a su currículo? Objeción, señor magistrado. ¿Pregunta sugerida? Sí, le está. ¿Le está proporcionando información respecto al testigo? Le está poniendo la respuesta, doctora, en la boca prácticamente. Entonces, vamos a proceder. ¿Usted conoce o sabe de la persona de Vanessa Reyes Alarcón? Sí, es una amiga de años. Ya. ¿Cuál es su relación con esa persona? ¿Su amiga me indica? Sí, amistad. ¿En alguna oportunidad, esa persona le ofreció algún tipo de trabajo? No, negativo, doctora. No, negativo, doctora. No, negativo. No, negativo. ¿Usted conoce o sabe de la persona de Soledad Angélica Zapata Magallanes? No, doctora, no la conozco. Gracias, doctora. Señor, responda, por favor. No, doctora, nunca he presentado ningún documento directamente a la empresa Slim. ¿No directamente? No directamente. ¿Entonces de qué forma? ¿Indirectamente? La señorita Vanessa, mi amiga, me pidió mis documentos y me dijo que iba a ver la forma de poder ingresar a la empresa de elaborar, pero nunca se concretó ese trabajo. Ya, hay nada más. Ya, yo voy a intervenir aquí. Señor, señor testigo. Sí, doctor. Ya, mire, quien le está hablando es uno de los jueces que está viendo dentro de este juicio y dentro de mis funciones está velar que usted, si bien tiene la obligación de declarar conforme a la verdad, también usted tiene facultades, tiene derechos también usted de protegerse también. Uno de esos derechos que usted tiene es, si usted considera, escúcheme con atención, por favor. Si usted, internamente, en su yo, en su yo, considera de qué, de responderle algo a alguien, le puede traer problemas penales administrativos contra usted, usted tiene el derecho de guardar silencio. ¿Me entiende? Sí, doctor, lo entiendo. Por ejemplo, que le pregunte, usted el día de ayer asesinó a alguien, no vas a responder, sí, pues, ¿no? Falvo que quieras contestar tu delito. Más o menos así funciona, ¿ya? Ok, doctor. Ya, prosigue, señora Sistema. Ya, usted indicó que la persona de Vanessa le pidió sus documentos. ¿Qué documentos le pidió? Ah, solamente fue mi número de DNI y un currículum. ¿Y para qué? Eh, me había, iba a ver la forma de poder, este, ingresar a elaborar a la empresa, pero al final no, no se concretó, porque yo ya venía elaborando también, aparte, como en otra empresa, ¿no? Ya, usted dijo que no se concretó. ¿Eso fue porque ella no le dio una respuesta? ¿O qué es lo que pasó a ella? Presión, señor Machado, está sufriendo. No, la presión, doctora. No puede argumentar usted. No, estoy solo indicándole qué es lo que pasó posteriormente. Es que usted está que le da opciones, doctora. Ya, no le voy a dar opciones. ¿Qué es lo que pasó posteriormente? ¿Qué es lo que pasó posteriormente a la presentación de sus documentos? Que hoy no, se quedó con mis documentos, pero no, no ingresé a elaborar. ¿Nunca ingresó a elaborar? Es correcto. Señor, eh, magistrado, para, eh, decir que existe una contradicción en su declaración, eh, igual le indico el tema de su declaración testimonial, porque el señor ha declarado en esta fiscalía. Doctora, ¿no introduzca todavía la información? No, no, no. ¿Cuál es el procedimiento? Dígame, por favor, la fecha, la hora, la pregunta. El 23 de septiembre, bueno, la declaración es el 23 de septiembre del 2021. Ahora le indico los folios. ¿Qué hora es? A las 14 y 35. Pregunta número. El tomo 4, a folios, del PDF 118 y a folios 1618. 1618. Sí. Ya, déjeme ver primero. Sí. En la pregunta 35, señor magistrado. 35. Sí. 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 Gracias. Gracias. Sí, claro. Ya, entonces acá ahora ya hay bastantes abogados, entonces vamos a verificar que todo se haga bien. Ya, así que usted es libre de poder decidir o declarar. Le van a poner la declaración, ¿lo puede leer primero la parte? ¿Es su nombre, señor? ¿Es su declaración de usted? ¿Le están poniendo un documento, caballero? Sí, sí, ahí está mi firma. Es su firma de usted. ¿Reconoce usted el documento, señor? Sí, doctor. Bien, le van a poner la pregunta 35, creo que dijo, ¿no, doctora? Sí, doctor, sí. Ya, pónganle la 35, que él mismo lea la pregunta y la respuesta. Hágale zoom, doctor, hágale zoom. Ya, señor, donde dice 35, lea desde ahí, en voz alta, lea. Si conoce o sabe de la persona Vanessa Gabriela Reyes Alarcón, de ser así, que grado de amistad, en amistad o parentesco, leo a una dicha persona. Y dije que sí la conozco, que es una amiga de muchos años. Ella sí trabajaba en Slim. Y me pidió mis datos, mis documentos personales. La vía, donde laboraba, le habían indicado que tenía un cupo. Y ella me contactó por un tema de amistad, porque el cupo era para ella. Señor, tiene que leer su declaración. Ah, ok, disculpa. Ella trabajaba en Slim. Creo que estuvo meses trabajando ahí. En ese tiempo trabajaba en esa empresa. Ya me contactó en el mes de junio de 2019. Que su jefe de Slim le dijo que había cupos en la empresa Slim. Y me pidió de favor que le dé mis documentos como DNI y mi currículo. También me dijo que cobraría un dinero, que la empresa me depositaría una cuenta, que esta cuenta estaría mi nombre. Me explicó que el favor era para ella, que no me preocupara. Y como yo sabía que trabajaba en Slim, confié en ella. Y le dije que ya le entregué los documentos. Y me pidió, fui a recoger la tarjeta de Scotiabank. Después de ello, en el mes de junio, me saqué a 20 niñas de Slim para cobrar el primer sueldo, que era 1.370. Me hicieron firmar un cargo recibido. Y en julio de 2019, ya me depositaron 1.370 en la cuenta de Scotiabank. Y en agosto, a diciembre, me depositaron la suma de 1.370. Una vez que cobraba, yo le entregaba el dinero a ella, directamente a ella. Y ella me entregaba de 300 a 400 soles. Después, ya pasó el problema de Slim. Quise contactarme con ella, pero ya había pasado el episodio que cayó detenida. Ya cuando salió, ella contactó conmigo para explicarme lo que había pasado. Y me dijo que no me preocupara, porque el problema era con ella. Y me indicó, seguro, que me iban a llamar para declarar. Después de ello, unos meses atrás, me escribió por redes sociales, por Facebook. Me volvió a decir que posiblemente me llamen o llegue el documento a mi casa para rendir mi testimonio. Por el problema que había sucedido. Ya, señor. Le van a hacer una pregunta. Profea, señor. Ya, ¿qué tal? ¿Su áudita cortada? Sí. Respecto a la información, había indicado que no se había concretado, ¿no? El tema de la prestación de sus papeles. Entonces, en ese sentido, ¿usted recuerda o reconoce que se haya concretado el tema del vínculo laboral con la empresa de Fincayao? No, doctora. Yo no concreté, porque yo no me acerqué a laborar a la empresa. Mi documento se lo entregué a la señorita Vanessa. Y como dice mi declaración, me pidió de favor porque le habían otorgado un cupo a ella. Por el vínculo mismo de amistad, me dijo que no me preocupara y que se le le entregaran más los documentos. Eso pasó. Durante esos seis meses, se hizo esos abonos, el cual yo le entregaba a ella, ¿no? Está bien, señor magistrado. Eso sería todo. Gracias. 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 Doctora Katia. Sí, doctor. Abogada de Zapata Magallanes. Sí, un ratito, doctora. Un ratito, doctora, porque todavía no estamos muy en corte. señor procurador señor magistrado en esta oportunidad no vamos a formular preguntas bien, abogados de ascensores que quieren hacer uso del consenso relatorio doctora Cate, ahora sí procede ok doctor, abogada de González Cárdenas Zapata Magallanes ya, este señores testigos cuando usted habló con la persona de Vanessa, le comentó digamos, cuando iba a trabajar, le dijo con quien supuestamente, con quien iba a estar a cargo, le dijo en algún momento no doctora, negativo nada de eso y cuando usted habló con ella ella fue acompañada de otra persona más no, no la entendí ya, cuando usted conversó con con esta persona no, Vanessa que dice cuando usted conversó con ella ella estaba acompañada de otra persona o estaba ella sola no, no, sola eso sería todo su magistrado bien, usuario Parísio Contrero muchas gracias señor maestrado señor testigo muy buenas tardes buenas tardes mi nombre es Parísio Contrero Quintanilla con patrocinio del señor Giómar Chávez Parejas dos preguntas básicamente señor testigo usted ha indicado de que conoce a la señorita Vanessa mi pregunta también va a que usted conoce a la persona de Jonathan Giómar Chávez Pareja no doctor negativo ya aparte de que usted ha indicado de que en algún momento le ofreció un trabajo la señora su amiga la señora Vanessa aparte de ella otra persona le ha ofrecido algún tipo de trabajo no doctor negativo eso sería todo señor maestra muchas gracias muchas gracias señor testigo algún otro abogado me quiere hacer el usuario en Villa Movedad si doctor defensa técnica de Jessica Cornejo señor testigo solo una pregunta usted conoce la persona de Jessica Cornejo tiene dos no doctor negativo solo eso doctor gracias algún otro abogado aclaraciones de parte de los que ya demostramos de mi parte ninguna señor director de debate muchas gracias señor testigo tu testimonio ha concluido vamos a retirar de los audientes gracias doctor buenas tardes bien buenas tardes señorita fiscal tiene el profesivo sí doctor pero estábamos coordinando pero se desconectó no estoy estoy volviendo a tener comunicación a ver un momento ya gracias Gracias. No, al final había un testigo, señor magistrado, no sé, por el tema de su evaluación, lo que pasa es que es una persona discapacitada. Ya, doctora, no hay problema. Señor presidente, mi intervención concluye hasta hoy. Hasta este momento les he dicho la palabra para que ustedes pongan la próxima sesión donde continuaremos con el juicio. Muy bien. Muchas gracias, señor director de debates. Efectivamente, se ha contido con actuar las pruebas programadas para el día de hoy, con la necesidad efectuada por la señorita fiscal. Vamos a entrar en un receso hasta el día 4 de septiembre, miércoles 4 de septiembre, 2 y 30 de la tarde. Agradecemos a todos por su concurrencia. Cerramos grabación, señor especialista, siendo las 4 de la tarde con 15 minutos. Buenas tardes con todos. Podemos retirarnos, señores. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes con todos.